Bueno pues estamos aquí en otro capítulo más de este Let's Play de Watch Dogs y seguimos donde lo habíamos dejado, continuamos con la campaña principal y bueno ya habíamos hecho esa misión de Tyron, o sea de Bedback, le descubrió Irak y no sé por qué no le hizo nada, o sea no la ha matado y luego nos llamó dándonos un nombre creo que a Rose Washington y estamos ahora siguiendo esa pista y no sé, a lo mejor es una trampa porque que no le haya hecho nada el loco este de Irak pues es raro y a ver si ya recuperamos a la hermana, por cierto estamos a punto de terminar el acto 2 y ya está, pues seguiremos con el acto 3, 4 y 5 creo, o sea el último, bueno 5 o 6, no me acuerdo cuántos eran pero el último acto tenía solo una misión, pero vamos, vamos ya al lío Vale, acto 2 fuera del sistema Vamos a ver Está clara A ver que nos cuenta ¿Va todo bien? No conseguí mucho, se cortó la conexión Mierda, lo sabía Vale, tendré que buscar una entrada ¿Estás loco? Aunque consiguieras entrar, no podemos leerlo, está encriptado ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Damien tiene a Nikki, decirle que se la quede? Pues claro que no, por supuesto que no digo eso Pero está jugando contigo Sí, no se lo voy a dar antes de saber qué es Damien no es de fiar Ya lo sé Bueno, vamos a resolver los problemas de uno en uno ¿Vale? Si consiguiera la información, ¿podrías descifrarla? No, a mí se me escapa ¿Quién puede? ¿Y qué tal ese... tipo chiflado? Tobías, trabajaba aquí Vale, vamos a empezar por ahí Vale, pero tenemos que ser discretos Se me da bien ser discreta Perdón Vale Vale Vaya Vaya Raymond Kenny Tiene que ser él Era un ingeniero informático contratado por la empresa del CTOS Fue quien creó la encriptación El creador siempre tiene una puerta trasera Él puede descifrarla Kenny es un máquina Esta sala será cosa suya Es un genio No, no Más bien, una leyenda Las leyendas no son fáciles de localizar Está fuera del mapa Nadie sabe de él desde hace un año Anda por ahí, escondido Vale Todo el mundo tiene un historial online Haremos esto Empezaremos a partir del último punto conocido de Kenny Lleva un año desaparecido Nos va a llevar tiempo Ahí Ha ocultado muy bien sus huellas Pero ha pasado por un lugar unas cuantas veces Si lo rastreamos encontraremos su posición En teoría sí Tendrás que llegar a ese punto y conectarme al ordenador Haré una búsqueda desde el búnker Y tendremos a Kenny Bueno, pues vamos a buscar a Raymond Kenny Vea el punto de la última señal de Kenny Por cierto, esto... Joder, es que es un huevo Bueno, ya lo iremos Hackeando Vale, a ver si podemos hacer Viajes rápidos No Pues no podemos Pues nada Vale, estamos dentro de una misión Joder Se han dejado aquí este vehiculillo No sé si evitaré esto Supongo que sí Ya veremos Si encontramos a Kenny Deberás tener cuidado Es un hombre muy peligroso Peligroso, ¿eh? ¿Qué sabes de él? Se dedica a acusar a Bloom O es un ciberterrorista Según a quien le preguntes Expresó su postura con un apagón en casi todo el estado de Nueva York Me acuerdo En 2003 No solo en Nueva York, sino en casi todo el nordeste Hubo un par de muertos Murieron 11 personas Lo llamaron un error de software ¿Y cuál era su postura? Kenny intentaba advertir a todo el mundo No se fiaba de los de Bloom Pero no creo que esperara que hubiera muertos Ahora está escondido Y vamos a encontrarlo Vas a ir al sitio de donde salió la última señal de Raymond Los hackers ocultan su posición enrutando sus datos a través de bots Un buen truco, yo mismo lo he probado Habrá hecho rebotar su señal por todo el mundo Tendremos un problema si esa señal acaba en China o en algún país lejano No, está aquí No me importa si está afuera Si Kenny es un ex Bloom Algo me dice que quiere estar muy cerca de la acción Puede ser Pero si estaba realmente en Chicago ¿Por qué ha estado tan quieto? No es de esos que suelen quedarse de brazos cruzados ¿No había matado a esa gente? Seguro que le estarán buscando Querrá quedarse al margen Bueno Parece que este tipo controla bastante el tema este Del hackeo Pero bueno Vamos a ver aquí lo que podemos hacer Quizá haya un problema Detecto mucha charla sobre Raymond Kenny Hostia, qué raro Justo ahora ¿No había estado oculto durante un año? Quizá hemos alertado a alguien al encontrar la señal de Raymond De modo que tendremos compañía Vale Vale Pues más gente Bien, ahí ya vemos a uno Dios, cuánto vamos a esperar Envían a alguien Un técnico, supongo Quieren algo de los ordenadores No me mola este contrato Más vale que no nos dimen con el paso Seguida alerta por si acaso Esto es un vertedero No ha venido nadie en meses No veo a nadie más A ver esta cámara Bueno, mira Vamos a Usar un escáner Joder Es que están por ahí Vamos a ver Cómo hacemos esto Vale El tío ese viene hasta aquí No bajéis la guardia A ver Están dentro del edificio este Vale Vale Vamos a ir despacito Tampoco Tenemos Mucha prisa Vale Podemos entrar por aquí Y por aquí Y por aquí Supongo que también Sí Vale Vale Seguid pendientes Vale Menos gente por aquí Vale 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 Por aquí Por aquí también se puede entrar Vamos a ir por arriba ¿Qué ocurre aquí? Eh Identifícate Vale A ver si sale este Uy Vale Este fuera ¿Qué ocurreis o lo que deis? Vale Mierda Alguien nos sigue la pista Hay que darse prisa ¿Qué estoy buscando? Conéctame al ordenador Voy a hacer una búsqueda Desde el búnker Oye este arma Lanzas granadas Ya tenemos uno Bueno Vale Usamos el ordenador este Vaya Esto es viejo No me extraña Que la poli No consiga cerrar el club Clara Está conectado No me jodas Vamos a probar este Este arma ¿Por qué no te rindes? ¿Por qué no te rindes? Funciona Detroit Pensacola Montreal Nueva York Bueno no va mal este arma Está bastante bien Tire poco restos Así que bien Dime que ya lo tenemos No, todavía no No sabe Respeta Penulsor Respeta Lanzas granadas Para Para Pena ¿Está hecho? ¿Pony? ¿Pony? ¿No se te ha ocurrido nada mejor, Rey? Más vale que borre el disco duro. No quiero que nadie más encuentre a Kenny. Pony es el sitio donde supongo que murió la sobrina de Aiden. Por lo menos donde quería ir, cuando ocurrió el suceso este y murió. Que por cierto, hay ahí algunas misiones de estas de recuerdos de Aiden. Bueno, ya lo digo luego. Vale, aquí hay un coche. Venga, vamos. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver aquí cerquita. A ver como neutralizamos al camión este. Va a ser complicado, ¿eh? Se está arrasando todo un coche, macho. No se para. ¿Qué es lo? Atención, nos informan de una persecución a alta velocidad en sentido contrario. Hay un vehículo grande implicado. Necesitamos que andudan unidades. No, aquí la policía no, hombre. Muy pesada. No, 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 no. ¿Cómo neutralizamos este tío? Que arrasa con todo. No, no, la policía no. Atención, escaneo completado. Se está distribuyendo la posición del sospechoso. Vamos a volviarlo. Patrulla de alto nivel en camino al sospechoso. Si es que hasta el camión, macho. Se lleva el camión por delante. Pues nada, no veo como parar en este tío. Ahora. Ni las tuberías de vapor ni nada, macho. Ahora. Es que no se para, tío. Se ha enviado un coche patrulla de alto nivel tras el sospechoso. Tampoco me voy a bajar. Mira, mira, mira. Voy a intentar darle. Bueno, bueno, qué destrozo. Vamos a ver. Vámonos de aquí. Tenemos que abatir. Lo voy por el blanco. Atención. Lo matan, eh? Vámonos de aquí. Uff. A ver si en dirección contraria o algo. Estamos teniendo nuevos políticos en el pásano. Ven y devolver. Vale, vale. Ahí lo vemos. Guau. Sí, brigada. Sospechoso desaparecido. Vamos a circular una alerta. Vale. Kenny es mío. Pero Pony. ¿Por qué tiene que estar en Pony? Demasiados malos recuerdos. Sí. A ver si nos llama alguien y podemos hacer alguna misión. Señal de Kenny identificada. Vale. Pues eso. Que aquí hay algunos recuerdos. De estos de Aiden. Como flashback, supongo. Recuerdos, sí. Y no sé. Ya si eso. Pasamos por ahí. Y hacemos ya eso. Para verlo. No sé. Vamos a probar. Vamos a probar. Editaré esta parte hasta allí y eso. Cosas. Para que no se haga muy pesado. Tengo lo necesario. Listos. Aiden, vas a ir tras Rey Kenny. No me creo que lo hayamos encontrado. No lo hemos hecho. Pero casi. Puede que ni ayude, ¿sabes? Si descifra esos archivos, se pone al descubierto. Este tío era un soplón. Dijiste que esos archivos contenían chantajes para Bloom. Había material contra todo el mundo. Creo que a un radical ex Bloom le costaría resistirse a eso. Cuando tengas a Kenny, ¿qué le vas a ofrecer? Ya sabes qué pasa cuando escarpamos. Si nos ayuda a descifrar los archivos, se expondrá. Ya encontraré algo. Si se esconde, es por algo. Sí. Se volvió contra Bloom. Les expuso. Puedo manejarlo. ¿Piensas amenazarlo? No. Un soplón quiere justicia. Puede que ande buscando una causa. Y yo puedo ofrecerle una. Vale. Vale, vamos ahí. Hola, socio. Estaba aquí charlando con Nicky. Es una descarada. Como la toques, te rompo el cuello. No me sorprende que seáis hermanos. Es igual de impulsiva. ¿Por qué me llamas? Es que tu hermana no sabe si vas a ir a por ella. He dicho que preguntaría. Hay alguien que puede descifrar los datos. Te escucho. Se llama Raymond Kenny. Era desarrollador del CTOS. Está en Pony. Me dirijo allí ahora. Bueno, eso es nuevo. Pero voy a usar mi poder de Beto. ¿De qué Beto hablas? Él fue quien creó el cifrado. Raymond Kenny también es un soplón. Va a abrir todos esos jugosos archivos y los va a poner en las noticias. ¿Sabes para qué sirven los secretos tras salir en las noticias? Para nada. Te lo advierto. Busca otra forma. No hay otra forma. Si quieres hacerlo, tienes que dejar que lo hagas sin entrometerte. Damien sonaba preocupado. Va tras esos archivos de chantaje. ¿Qué pretende? ¿Qué quiere hacer? No puedo dejar que me distraiga. Kenny es la clave. Me ayudará a descifrarlo todo. Y protegeré a Nicky. Vale, pues al final no he tenido que editar porque se ha puesto a hablar. Y perfecto. Vamos a recordar esto. Que no sé si es misión o simplemente es un recuerdo. Aquí está la tumba de Lina Pils, la sobrina. Y vamos a ver qué es esto. Esto creo que ya lo vimos, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí en la misión. Los recuerdos esos ya los he visto, pero son los mismos. Son cinemáticas que ya hemos visto a lo largo de la historia de Stay Watch Dogs. De la muerte de Lina y demás. Y nada, ya habré editado esa parte. Porque es lo mismo, ya lo hemos visto. Así que nada, vamos a iniciar la misión esta. Pony, refresco y pastel de manzana. Sí, todo ese encanto de ciudad pequeña es un cuento. Muchos refugiados de la ciudad escondiéndose de algo. Me acuerdo de que solía traer a Jacks y a Lina aquí a pescar. Nunca picaba nada, pero no les importaba. Sí, de aquí son mis mejores recuerdos. Y los peores. Bien, vale, pero... Vale, a ver esto. La última señal de Rey venía del puerto deportivo. Sería muy fácil encontrarlo ahí. Pero es un principio. ...personales interfieran en las cuestiones empresariales. Sí, sí, di lo que quieras. Pero el caso es... No puede hacer eso. ¿Puede hacerlo? Ahí. Ahora. Mierda, menuda chapuza, Pierce. Céntrate. Vale, alguien ha recibido el código de restablecimiento. Joder. A ver, hackear. Sí. Un sal. Encontrar el código restablecido. No. No. Está digo... Esta es... A J Hansen. ¿Qué es esto? No Que busque otra contraseña Vale, por aquí creo que No había nada, así que vamos a mirar por abajo Por aquí Este archivo robado Esto no es Vale, ahí está Error del sistema Vale Vale Y ahora introduce la nueva contraseña En el ordenador del puerto deportivo Vale Ya tenemos contraseña Mientras voy cogiendo Basta Vale, vamos a ver si ahora sí Kenny rebotó por un centro del CTOS Parece que sigue en acción Eso explicaría por qué eligió Bonnie Se la está jugando a Bloom En su propio terreno Infíltrate en la torre del CTOS 300 metros Vale Vamos para allá Parece una estación del CTOS abandonada Todavía hay electricidad Kenny ha debido aprovecharse de esto Vale Cámaras Ahí hay una Me quedamos eso Ahí hay una antena Y hay más cosas para desbloquear Bueno Vamos a ir entrando Mientras Activa la estación para Obtener datos Vale, aquí no Aquí no Vale, hay una cámara Esto Vale Esta es otra Otra entrada O sea Vamos a ir por ahí Pero Pero a ver dónde Vamos a ver Toda antena Vale Será supongo Para mover la cámara Doctor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, era moviendo esto. Vale. Y esto... ¿De qué me sirve? ¿Esto para qué sirve? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver... Vale, aquí hay otra entrada. Vale. Vale. Vale, con esto ya estamos aquí. Vale, hay que moverlo otra vez más. Vale. 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 Si son ustedes como yo estarán hartos de los pamparrotes y sus disparates, estamos en una encrucijada, con un camino que conduce a la ruina económica y social, y otro que si lo siguen conmigo, conducirá a los ciudadanos de Chicago a una nueva era. Bueno, archivos de insólito, no había por aquí, pero vamos por aquí, sencillo. Vale, desbloqueamos. Esto. ¿Listo para qué? ¿Está abierto ya? Sí. Vale, ya estamos. Bien, vamos a hacer esto. Te voy a enviar un ping. Si llega, vamos sobre ruedas. ¿Estás bien, tío? ¿Dónde estás? En el viejo centro del C-T-C-O-S. Solo dime si llega el ping. Vale, allá vamos. ¿Ping? ¡Aleluya! Amigo mío, te bebo una copa. No necesito una copa, tengo un bar. Ah, sí. Yedidaya Sbar. Eres tú, Yedidaya. En este caso, tú me debes una copa colera. Así que Yed es el propietario del Yedidaya Sbar. El garito número uno de Pony. Puede que el único. Espero pillarlo sobrio. Vale. Busca a Ray Kennedy en el bar T-Jet. Está aquí. Bajamos de moto. Opa. ¿Cómo se supone que voy a apagar esto? Vale. Bueno, vamos rapidito. Vale, aquí está el bar este. No hay una sola palabra que saliera de su boca. Y no puedo entrar por aquí. Muy bien. Hostia, el oso este. Por aquí sí, ¿no? Sí. Eh, a ver. Mira, este es uno de los personajes de las restas. Busco al que está ahí al lado, sentado. No me suena. La esperanza es algo triste. ¿Qué es ese? No, lo vi en los trailers. Págalo. 100. En efectivo. De fianza. No me va el dinero en efectivo. Lo apunto en tu cuenta. Bueno. ¿Qué sabes de Raymond, Kenny? No eres muy saciable, ¿eh? No quiero líos, tipo un. Pasa, a ver. Tiene muy mala leche. No le gustan los artistas. Artista, anda ya. Más bien borracho, gruñón. Bebé. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No hay problemas con las moscas. Tienen proteínas. Algo nos ha metido el cabrón este. Coño, que bebe más el tío. Me cago en la hostia. Bien. Va para allá de beber, hombre. Pero tío... Esta gente son vampiros de energía. Te dejarán seco. Venga, otra. Otra copichuela. Si te siguieran, tendría que matarte. Por suerte, ahora mi puntería no es perfecta. Bueno, menos mal. ¿Qué nombre me has dicho? Venga, hostia. Joder. Venga, ahora que estamos borrachos. Ahí, ahí. Venga, me he tenido bien. Hola, qué cabrón. Hostia. Qué hijo de puta. Nos ha chabuscado ahí. Las presentaciones son innecesarias. Escúchame, tío. Te lo advierto. Que estés aquí me pone en el puto punto de mira. Tengo información. Qué especial eres. El problema es que... no puedo descifrarla. Así que he venido a la fuente. Joder. Entonces sí me has puesto en el punto de mira. Hemos tenido cuidado. ¿Hemos? Pues dame un motivo. Porque eso no nos convierte en mejores amigos. Quisieron asesinarme. Mi sobrina murió. Pero lo que haya en esos archivos me llevará hasta ellos. Voy a encontrarlo contigo, Sidi. Pero contigo sería más fácil. Hagamos un trato. ¿Crees que estoy en este infierno por el... ambiente? Desde que esos zardos me echaron, estoy intentando volver a colarme. Lo único que necesito es que alguien... introduzca un programa espía en su red. Si fuera tan fácil, a estas alturas ya lo habrías hecho. Eh, si solo fuera difícil, a estas alturas ya lo habría hecho. Me resulta imposible acercarme siquiera al perímetro sin que salten las alarmas. Tienen mi perfil biométrico. Tengo empastes en la boca que alertan directamente a su equipo de seguridad. Con eso te puedo ayudar. Pero después... te vienes conmigo a Chicago. No me digas. Sígueme. Vale. Acto 3. Ya estamos en acto 3. La esperanza es triste. Tienes buen ojo para él. Arte. Eso de ahí es una trampa. Y si no la reconoces es que no estás lo suficientemente paranoico. Tengo bastantes. Y mira, si tú me has encontrado, solo es cuestión de tiempo que lo hagan otros. Así que manos a la obra. Ahora mismo tengo un tiempo limitado. Cuanto antes podamos aclarar esto. Creo que no entiendes tu propio dilema, amigo mío. Chicago funciona con software diseñado para encontrar gente. Sé cómo piensa el CTOS porque soy su papayito. Y aún lleva mi foto en el bolsillo. A no ser que puedas limpiar mis datos biométricos del sistema. No te sirvo de nada en Chicago. En cuanto a mi arte, como tú dices, si me jodes las cosas, tengo que estar preparado. Mira, te enseñaré algo. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué va a hacer este tío? Vale, esculturas de T-Bone. Hazlo rápido, antes de que cambie de idea. Sí. ¿A que está muy bien? Eh, si te vuela el brazo, te hago uno nuevo. Tu confianza es alentadora. Ah, lo siento. ¿Estoy aquí para subirte la moral? Vamos, equipo, vamos. Creo que no comprendes nuestra relación. Yo veo una ocasión. Tú puedes ayudarme. Y yo a ti. Creo que no lo comprendes. Encontré un triste borracho en el Jets Bar, celebrando sus días de gloria en privado. Una ocasión, no. Tu segunda oportunidad. Caray. Creo que me gustas. Pero eso no nos convierte en amigos. Lo primero que voy a necesitar es hardware de Bloom. Llevo un tiempo fuera del circuito. Tengo que averiguar cómo funcionan sus escáneres. ¿De verdad quieres que me meta en Bloom? Aún no. Otra persona ha robado ya el hardware. Alguien de dentro. Ese material es muy buscado en el mercado negro. He investigado a esta gente. Digamos que son grandes entusiastas de la segunda enmienda. Coge uno de mis fusiles. Lo vas a necesitar. Ya, ya lo coge. Pásate por la gasolinera, ¿vale? Los milicianos de Pony tienen algo que me pertenece. Necesito que vayas a recoger mi camión. Vale. Recupera la furgoneta de T-Bow. Bueno, ya hemos visto aquí trampas del tío este. Vamos a probar esa. Dios. Dios. Su madre. Y esa araña. Hostia, tengo que probarlo, ¿eh? Oh. Hostia. Misión fallida. No sé qué cojones ha hecho la araña esa. Hostia, supongo que eso luego tendremos que probarlo y demás. Joder, el T-Bow en este, ¿eh? Los juguetitos que tiene aquí. Vale. Vamos a recuperar la furgoneta del tío este. Vamos a recuperar la furgoneta del tío este. Bueno, aquí hay gente chunga, ¿eh? Esos son muchos. Desde luego no me lo pones fácil, tibó. Miraré más de cerca. Uff. Empezamos otra vez, macho. A matar, gente. No. Uff. Por tirarnos al pisto. Coño. ¿Un francotirador ese? Vale, vamos a hacer aquí... Scanner del ZS. ¡No! ¡Estoy en buena posición! ¡Estás a salvo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué franco, tío! ¿Dónde está? ¿Qué dices? ¿Ahí está? Vale, fuera. A ver, el otro... El otro está ahí. Vale. ¿Queda uno? ¡Machácalo! ¡Hablo! Empaca. ¿Podría ser más lento este camión? Será broma. ¿Lo has conseguido? ¡Qué cabrón me ha armado! ¡Lo sigue detrás de mí! ¡Coño! Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¡Calma! ¡Aquí estamos! No esperaba que consiguieras de verdad el maldito camión. Si quieres el camión, vas a tener que hacerlo mejor. Sí, sí. Vale. Déjala al lado de una de mis esculturas. Daremos un pequeño recorrido de apreciación del arte. ¡Sí! ¡Tengo que salgo! ¡No! Vale. Ya está esto. Ya tenemos la furgoneta, por lo menos. A ver. Vamos para allá. Está haciendo... Hacer trabajito. Mira la furgoneta está. El frijol. Tacos mexicanos. No me jodas. ¿Y si lo exploto? Vale, viene gente. Joder, pues el timón este nos está jodiendo, ¿eh? ¿Dónde está ese cabrón? Joder, lo he perdido. ¡Volvemos a por ahí! ¡No! ¡Ahí, ahí! Hay un Franco por ahí. Es que no me apetece hacer ahora un escáner de ZS. Vale, vamos a seguir el camino. ¡Joder! Vale, si nos quieren seguir, que se metan en un coche y nos sigan. Vale. Vale, a 100 metros... Haz que rebasen mi escultura. Tienen una trampa lista. Tibón, tú das miedo, tío. Más gente, tío. Muy bueno. Qué bueno el robot este. Ya está. Vale, acto 3. La esperanza es triste. Misión cumplida. Continúa la búsqueda de Michelle Strauss, de 20 años, pero se espera encontrar su cadáver. Strauss es una prostituta desaparecida en una serie de secuestros. Dos de las víctimas fueron asesinadas de forma macabra. Por la brutalidad de los crímenes, se ha bautizado extraoficialmente al sospechoso como el asesino de la pintura. Se ruega a la colaboración ciudadana para encontrar a Strauss o al sospechoso. He oído hablar de este tipo. Le gusta mojarse las manos con su sangre para pintar de forma enfermiza. Es un animal. Vale, a ver quién nos llama. El búnker ha estado haciendo ruido. ¿Qué tipo de ruido? Funciona. Ya hay quien lo ha notado. Críos con scripts y tal. No es preocupante. Me aseguraré de que no entren. Nos han sondeado varias veces. ¿Sondeado? Hay uno que me preocupa bastante. Se llama Default y es muy bueno. Lo vigilaré. Avísame si es un problema. ¿Alguien nos llamará más? Otra llamadita, a ver. Vale, te he dejado el camión. Anda, puede que el plan funcione y todo. Vale, ahora necesitarás una autorización de seguridad para entrar en la base de Bloom. ¿Alguna vez has perseguido un helicóptero? Y no, no es una pregunta filosófica. Me han perseguido unos cuantos. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Qué malo, corazonada. Luego hablamos. Madre mía. Ahora con helicópteros. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí ya que llevamos mucho tiempo. No sé si cortar el vídeo en dos porque me ha salido muy largo el vídeo este. Así que nada, lo dejamos por aquí. Ya seguimos con más Watch Dogs en el próximo capítulo. Que por cierto, ya estamos en el acto 3 ya. O sea, a ver estadísticas. Aquí. Acto 3, sí. O sea, 6 misiones. Luego el acto 4, 8 misiones. Y el acto 5, que ya sería el final. Así que... Ya continuamos en el próximo capítulo con más Watch Dogs. Así que nada. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!